las cuatrimotations vamos a ver que tal yo hace rato no monto cuatrimotos para donde vas socio? para donde vas? para las cuatrimotos si por eso lo cague llegamos por aqui me solto el tornillo asi es que? muy marica hola como estas? hola como estas? hola como estas? hola bien bien hola como van? bienvenidos nos vamos a montar en las cuatrimotos los voy a dejar las cuatrimotos mas pequeñas para que ustedes puedan manejar la otra es muy ancha muy ancha si tiene razon listo entonces ya vamos a mirar las cuatrimotos pero mi papá tambien es ancho no pasa nada pero yo es ancho pero de panza vienes para cabeza de llantero? claro para todas las cabezas hay mire gracias a dios que es viernes cuando se vete a la fábrica quita el auto para protección gente siempre hay que protegerse hamilton a ver que te sacas de la manga checo le toma el rebufo a brdrs como le esta sacando goma esas llantas max esta 6 segundos y bajando checo le esta haciendo trazados ortodoxos max se la va a tener que cromar si lo dejan que se acerque mas hace mamá funciona este disco viene la recta hamilton toma el rebufo checo toma la cuerda nelson mandela perro le aventó el camion todos los camioneros de mexico están orgullosos de ti te amamos acabamos de llegar de nuestro recorrido en 4 motos gente excelente por aqui nos esperamos acabamos de dar un mini recorrido ahora llegamos como a un pozo de exhibición a tomarnos unas fotos unas fotos con los saltacos con los saltacos si si estas fotos proximamente estaran en instagram gente estamos en area extrema en villa de neiva y los esperamos muy chima gente los esperamos nos vemos arroque 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 arroque